Las personas que tienen algún síntoma entonces van también directamente a su domicilio el equipo médico de salud. A inicios de la pandemia con el propósito de evitar que los hospitales colapsen, el gobierno regional de Piura implementó a través del programa de apoyo social Médico a tu Casa. El programa Médico a tu Casa sobre todo va dirigido a las personas más vulnerables de la región Piura. En este caso estamos trabajando con los 65 distritos y nos enfocamos más en los lugares donde hay más contagios. En este caso en este momento nos encontramos acá en el Asentamiento Humano Los Libertadores que pertenece al distrito de Castilla y así mañana tenemos otras actividades que son en el distrito 26 de octubre y así sucesivamente vamos llegando a diferentes lugares y también nos siguen llamando nuestros números telefónicos. Las personas que tienen algún síntoma entonces van también directamente a su domicilio el equipo médico de salud. Mediante este programa se viene atendiendo a cientos de pacientes con síntomas de COVID-19. A ellos se les brinda monitoreo médico y medicamentos gratis tuamente para así tener un tratamiento en casa. Gracias al gobierno regional por esta campaña y agradecer al gobierno regional por esta oportunidad que nos da a toda la población. Médico a tu Casa es Esperanza. Muchas gracias al gobierno regional por la ayuda que nos está brindando. El programa Médico a tu Casa es Esperanza. El programa Médico a tu Casa es Esperanza. En las campañas sacamos las pruebas, si sale positivo, entregamos según evaluación del médico, entregamos el tratamiento y si en caso sale negativo, igual se da de manera preventiva la ivermectina para que ellos lo puedan tomar. Sabe que la ivermectina ahora se está utilizando bastante en nuestra región Piura. Gracias. 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 Gracias.